Eyesp�면 2. Square 옆 Que vatitos Dile, dile, tío, que está saliendo ahí parado en la mitad de la calle, ¿qué es lo que hay, tío? Mira, pusiste a volar a 1.000 y 4 años atrás. No está aquí ni el coche, es que es de la vida la que me dio un coño. No está aquí ni el coche, no está aquí ni el coche.